Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno El día de hoy les traigo un interesante video sobre las gestiones realizadas por Chile a través de su historia para incorporar a su poder naval un portaaviones, espero que les guste Antes de comenzar con el análisis histórico definiremos que es un portaaviones Según la RAE la definición de este tipo de navío sería un buque de guerra dotado de las instalaciones necesarias para el transporte, despegue y aterrizajes de aparatos de aviación El inicio de sus operaciones comenzaría en la primera guerra mundial cuando se comenzaron a adaptar buques de transporte para las operaciones de hidroplanos y se iría desarrollando el concepto al pasar de los años hasta llegar a los portentosos portaaeronaves que operan en la actualidad como líderes indiscutibles del poder naval En Sudamérica dos han sido las naciones que han operado este tipo de buques Esta zona argentina con el V1 Ara Independencia adquirido en 1958 el que sería posteriormente reemplazado por el V2 Ara 25 de mayo La otra nación que operó portaaviones fue Brasil con el A11 Minas Gerais adquirido en 1956 el que sería reemplazado en el 2000 por el A12 Sao Paulo En el caso de Chile nunca ha operado un portaaviones Sin embargo el interés por este tipo de buque se ha hecho manifiesto en varias oportunidades Estas serán las que describiremos en este trabajo Los primeros experimentos de operar aeronaves en buques en Chile datan de los años 20 del siglo pasado cuando se operaron desde el crucero Higgins aeronaves tipo Sput Witch Baby Lo propio se hizo con el mismo tipo de aeronave en el mítico acorazado Almirante La Torre Este mismo acorazado sería modernizado entre 1929 y 1931 cuando se le instalaría una catapulta para lanzar un hidroavión Farey III F Estos mismos aviones también eran operados en la misma época por el buque madre de submarinos araucanos Estos fueron los primeros pasos en la operación de aviones desde buques en la Armada de Chile No obstante esto, la intención de la adquisición de un portaaviones hecho y derecho no se daría hasta los años 50 ya que en 1953 renacía la aviación naval tras ser disuelta en 1930 cuando se fusionó con la aviación de ejército para dar nacimiento a la actual Fuerza Aérea de Chile Con esta nueva puesta en marcha comenzaron los planes de dotarla de un portaaviones Es así como en octubre de 1956 los diarios La Estrella y el Mercurio de Valparaíso publicaron noticias acerca de las pretensiones de la Armada de Chile por adquirir un portaaviones a los Estados Unidos indicando que una comisión presidida por el almirante Alfredo Nato se hallaba en Washington efectuando gestiones para obtener la venta de un buque de este tipo Al parecer estas gestiones no prosperaron al no haber obtenido la aprobación del gobierno norteamericano La Armada nuevamente iría a la carga en 1966 cuando hubo tratativas para incorporar el HMS Centaur que se encontraba en estado de reserva desde 1965 Este portaaviones era el primero de cuatro construidos de la clase Centaur se trataba de un buque de 24.000 toneladas de desplazamiento a plena carga alcanzaba los 28 nudos y tenía una autonomía de 7.000 millas náuticas navegando a 18 nudos Durante su servicio con la Royal Navy entre 1953 y 1965 operó varios tipos de aeronaves tales como el CIA Hawk CIA Venom CIA Vigen Supermarine Simcidar teniendo una capacidad de 26 jets La adquisición del Centaur finalmente no se daría principalmente por la falta de apoyo político que como hemos visto en trabajos anteriores de este mismo canal irresponsablemente descuidaron la defensa nacional en los años 60 mientras que las naciones vecinas acrecentaban paulativamente su poder bélico Los jefes navales de la época hicieron visible su disconformidad con el gobierno ejerciendo presión para que se comprara el portaaviones teniendo como única respuesta el pasaretiro de los bisalmerantes Neumann y Searle Así terminaría el segundo intento por parte de la armada de hacerse de un portaaviones pero este no sería el último intento de esta de adquirir uno ya que en 1981 la Royal Navy estaba ofreciendo a la venta el HMS Hermes con su dotación de aviones Harrier El Hermes era parte de la clase Centaur fue comisionado en 1959 y desplazaba 28.000 toneladas a plena carga alcanzaba una velocidad máxima de 28 nudos y tenía una autonomía de 7.000 millas náuticas durante el tiempo en que estuvo en servicio en la Royal Navy operó varios aviones tales como los Sea Vigen, Buchaners, Gannett, Sea Harrier, Helicópteros Waseck y Sea King La baja del buque estaba planeada para 1983 sin embargo esta se vería truncada en 1982 por el inicio de la Guerra de las Balvinas Tras el conflicto con la relación con el gobierno británico en excelente pie tras la ayuda que estos recibieran por parte de Chile en el conflicto el camino estaba llano para el traspaso del Hermes siendo visitado en 1983 por una delegación chilena pero lo que finalmente hizo caer el negocio era lo oneroso que resultaba la operación de la ala embarcada del buque decidiéndose la renovación de los buques de la cuadra en vez de la adquisición del portaaviones recibiéndose en esa época cuatro destructores Classic County el Pratt X Norfolk el Cochran X Antrim en la Torre X Gramoran y el Blanco Encalada X Fifth y posteriormente a inicio de los 90 están las Fragatas Leander Ministro Centeno, ex Achilles y la General Baquedano, ex Ariadne Finalmente el Hermes sería adquirido por la India en 1986 por 25 millones de dólares de la época más 60 millones de dólares por su ala embarcada terminando así la vez más próxima en que se pudo haber adquirido un portaaviones por parte de Chile En los últimos años sonó la posibilidad de adquirir alguno de los portaaviones de la clase Invincible de la Marina Británica sin embargo, tal adquisición está totalmente fuera de los planes de la Armada de Chile por lo que por ahora no veremos este tipo de buque en servicio en nuestro país Bueno amigos, hasta acá con este video espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para poder seguir creciendo como comunidad y que se vayan enterando de las novedades de nuestro canal esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.